Muy buenas amigos que nos han acompañado durante el periodo que hemos tenido en esta gran magnífica promoción aliado con Bonnie, Restabran y Radio Merida Déjenme decirles que le tenemos para cerrar con broche de oro una buena noticia ya que en esta oportunidad vamos a rifar dos pases de cortesilla por 50 dólares cada uno en el cual podrán traer ustedes, ya no son dos sino tres personas por cada pase Déjenme contarles que lo fácil que ustedes van a tener que hacer es ingresar a la página de Radio Varedades 94.1 Dale un like o un me gusta y usted podrá participar en este mes de diciembre para que pueda disfrutar en este fin de año ¡Gracias!